Hola amigos, yo soy Lilo Letona, bienvenidos a un nuevo video, como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a aprender acerca de las partes del acordeón. Espero que ya todos tengan su acordeón, recuerden que para aprender a tocar este o cualquier otro instrumento lo más importante es la constancia y la dedicación. Si quieren seguir aprendiendo, suscríbanse y denle click a la campanita para no perderse ninguno de estos tips acordeonísticos. Empecemos por el principio, cuando tomamos el acordeón observamos que tiene dos fajas para ponerse. Es como darle un abrazo al acordeón. En mi caso, mis fajas tienen un broche para asegurarlo, no todos los acordeones tienen ese broche, pero sí, todos tienen dos fajas. Una vez lo tengamos puesto, lo estemos abrazando, vamos a meter la mano en esta faja que sirve para sostener la mano izquierda. Esta faja la podemos apretar o socar, como se diga en sus países, con esta perilla. Un tip acordeonístico, no la dejen tan apretada para que puedan mover la mano ni tan suelta. Busquen un equilibrio y sentirse cómodos. Otra parte muy importante es el botón para sacar el aire. Está ubicado en la parte superior izquierda y se toca con el dedo pulgar. Como su nombre lo indica, sirve para sacar el aire sin necesidad de tocar ninguna nota. Es fundamental porque no podemos abrir o cerrar el acordeón si no estamos tocando. La forma correcta de abrir y cerrar en el caso en el que no estemos tocando es mientras presionamos este botón. Ahora vamos con las fajas que cierran el acordeón. Para proteger nuestro fuelle cuando no estamos tocando es importante que no quede abierto para evitar cualquier tipo de lesión como que se rompa el fuelle. Es mejor que siempre que lo vayan a guardar coloquen estas fajas. El teclado se toca con la mano derecha. Es similar al teclado de un piano pero se ubica de forma vertical y siempre queda a la vista. En las teclas blancas tenemos las notas naturales. Y en las teclas negras tenemos las notas alteradas. Esto lo mencionamos en nuestro video anterior de las diferencias entre acordeones. Si no lo han visto se los voy a dejar en la cajita de descripción. Cada una de las teclas activa una válvula que deja pasar el aire. Este aire hace vibrar una lengüeta metálica que al moverse produce el sonido. Este de acá es el fuelle, es como el corazón del acordeón. Es una estructura hecha con un cartón especial que se abre y se cierra funcionando como un abanico. Direcciona el aire hacia las teclas y los botones. Los botones se tocan con la mano izquierda y hacen sonar los bajos en el acordeón. Al ser tocados también activan una válvula y hacen vibrar una lengüeta. Funcionan igual que las teclas. Estos botones son los registros. Están ubicados sobre el teclado de la mano derecha. Entre más grande el acordeón puede tener más registros e incluso hay acordeones que tienen registros para la mano izquierda. Lo que hacen los registros básicamente es cambiar el color del sonido. Este acordeón tiene dos registros, el registro clarinete y el registro muset. El registro clarinete se identifica porque tiene un puntito marcado. Parecieran dos botones pero en realidad no son independientes. Este punto los identifica como el mismo registro. En resumen es un mismo botón y el de en medio que tiene dos puntitos es el registro muset. El registro muset toca dos sonidos al tiempo que son la misma nota pero en diferente afinación lo que produce un batimiento. Lo que quiere decir que el sonido oscila entre dos alturas. Los dos sonidos son la misma nota solo que afinados en diferente altura lo que provoca un efecto de vibrato. Finalmente hablemos de las patas. Todos los acordeones las tienen y su función es sostener el acordeón cuando está en descanso. Bueno amigas espero que hayan disfrutado el tema de hoy. No olviden dejarme sus comentarios y denle click a la campanita para que no se pierdan estos tips acordeonísticos. Para seguir aprendiendo sobre acordeón, música, circuitos y todo mi trabajo en general pueden seguirme en mis redes sociales que se las dejo abajo en la descripción. Hasta el próximo vídeo.